hola queridos seguidores de aprende fácil tv el día de hoy les enseñaré a realizar esta hermosa pulsera con mensaje espero que no se pierdan nada del paso a paso y realicen esta sencilla y hermosa pulsera comencemos los materiales que vamos a utilizar son délicas tamaño 11 0 de la marca miyuki tenemos un color turquesa dorado fucsia y morado oscuro también necesitaremos tijeras hilo este hilo es especial para trabajar con las délicas pueden utilizar el de la marca miyuki aguja número 12 2 argollas y acá ya tengo mi hilo para la pulsera donde nada más coloco el dije que le voy a realizar comencemos a realizar el paso a paso acá les muestro el patrón que voy a utilizar para este dije voy a utilizar la puntada de peyote par y comenzaré aquí en la parte de abajo enfilando lo que están viendo con los puntos entonces empezaré acá donde está la equis y les diré paso a paso qué colores vamos combinando vamos a enfilar 2 de color fucsia luego 6 de color turquesa 1 dorado 2 turquesas 1 dorado 4 turquesas 1 fucsia así como lo están viendo en pantalla para que comparen los colores vamos a dejar acá al inicio aproximadamente unos 20 centímetros para luego poder terminar esta parte inicial entonces recuerden dejar acá al inicio unos 20 centímetros de hilo de 15 a 20 centímetros y vamos a colocar en posición vertical para poder empezar a realizar la puntada peyote par vamos a comenzar con una de color fucsia nos vamos a saltar esta primera fucsia y vamos a pasar la aguja por dentro de la turquesa que sigue y lo vamos aquí organizando así de esta manera vamos a continuar con una de color dorado y volvemos a hacer lo mismo me voy a saltar esta turquesa que sigue y voy a pasar la aguja por dentro de la dorada y lo vamos aquí organizando continuamos con una de color dorado cojo una dorada me salto una y paso la aguja por la que sigue y lo vamos a acomodando continuamos con una de color turquesa y seguimos acá en lo mismo me salto una y paso la aguja por dentro de la que sigue continuamos ahora con una de color dorado me salto esta dorada y voy a pasar la aguja por la turquesa que sigue y lo vamos organizando así vamos a continuar ahora con otra de color dorado vamos a continuar ahora con otra de color dorado cojo la dorada si entonces lo organizo acá me salto una y paso la aguja por dentro de la dorada que sigue que sigue y lo vamos organizando así acá lo vamos organizando seguimos con otra de color dorado me salto una turquesa y paso la aguja por dentro de la que sigue continuamos con otra de color dorado me salto una turquesa y paso la aguja por dentro de la que sigue otra de color dorado vamos a seguir con otra de color dorado me salto una y paso por dentro de la que sigue ahora continuamos con una de color fucsia me salto una y pasamos la aguja por dentro de la que sigue así y acá pueden ir observando como va quedando formada al inicio se nos pueden girar algunas entonces en la segunda vuelta pongan mucha atención a los colores que les voy indicando vamos a comenzar acá la nueva fila cogemos una de color fucsia y pasamos la aguja por dentro de la fucsia que sobresale acá la voy a ir apretando así continuamos con una de color turquesa y la pasamos por la dorada que sobresale la vamos apretando continuamos ahora con una turquesa y la vamos a pasar por dentro de la délica dorada que sobresale y la vamos a pasar por dentro de la dorada que sobresale y la vamos girando nuevamente una turquesa y pasamos la aguja por dentro de la dorada que sobresale otra de color turquesa y pasamos la aguja por dentro de la dorada que sobresale vamos llenando esos espacios vacíos o huecos vamos a coger otra de color turquesa y la pasamos por la turquesa que sobresale otra de color turquesa y la vamos a pasar por dentro de la dorada que sobresale otra de color turquesa y la vamos a pasar por dentro de la dorada que sobresale las van girando si la tienen girada y finalmente una turquesa y la vamos a pasar por la fucsia que sobresale aquí ya la voy a organizar para que ustedes puedan ir comparando el tejido así vamos a comenzar una nueva fila vamos a comenzar con el color fucsia y siempre pasando la aguja por la que sobresale continuamos con una de color turquesa luego continuamos con una de color dorado ahora continuamos con una de color turquesa luego continuamos con cinco de color dorado entonces la primera dorada la segunda de color dorado siempre pasando la aguja por dentro de la que sobresale la tercera la cuarta y la quinta de color dorado finalizamos con una de color fucsia pasando la aguja por la fucsia que sobresale y aquí pueden ir comparando el tejido vamos a iniciar una nueva fila cogemos una de color fucsia y vamos a pasar la aguja por dentro de la fucsia que sobresale así como lo están viendo en pantalla vamos a continuar ahora con 5 de color turquesa la primera turquesa la segunda turquesa la tercera la cuarta turquesa y la quinta de color turquesa así ahora vamos a continuar con una de color dorado luego una turquesa continuamos con una de color dorado y finalizamos con una de color turquesa acá se los voy a ir colocando para que puedan ir comparando su tejido vamos a comenzar una nueva fila cogemos una de color fucsia y continuamos con 8 de color dorado la primera la segunda dorada la tercera la cuarta la quinta la quinta la sexta la séptima y la octava de color dorado y finalizamos esta fila con una de color fucsia acá la voy a girar para que podamos iniciar una nueva fila en este caso iniciamos con una de color fucsia continuamos con una de color turquesa ahora una de color dorado y luego con 7 de color turquesa la primera turquesa la segunda turquesa la tercera turquesa la cuarta turquesa la quinta turquesa la sexta turquesa y finalmente la séptima de color turquesa acá se los pongo para que vayan comparando vamos a comenzar una nueva fila cogemos una de color fucsia pasamos la aguja por dentro de la que sobresale continuamos con 6 de color dorado la primera dorada la segunda dorada la segunda dorada la tercera dorada la cuarta dorada la quinta dorada y la sexta de color dorada de color dorada ahora vamos a continuar con una de color turquesa luego una dorada y finalizamos con una de color fucsia acá lo vamos girando para iniciar una nueva fila vamos a iniciar con el color fucsia luego vamos a continuar con tres de color turquesa la primera la segunda turquesa la tercera turquesa continuamos ahora con una dorada luego una turquesa luego una turquesa una dorada luego una turquesa ahora una dorada y finalizamos con una de color turquesa acá les voy a ir mostrando ya se puede empezar a ver en nuestro patrón la palabra para que vayan comparando vamos a comenzar esta fila con una de color fucsia y luego seguimos con 7 de color turquesa la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la sexta y la séptima vamos a continuar con una de color dorado y finalizamos con uno fucsia acá lo vamos a girar y vamos a comenzar con uno de color fucsia continuamos continuamos ahora con nueve de color turquesa el primero el segundo turquesa el tercero turquesa el cuarto el quinto turquesa el sexto el sexto turquesa el séptimo turquesa el octavo turquesa y el noveno turquesa acá lo vamos girando y vamos a realizar la última fila vamos a comenzar con el color fucsia continuamos ahora con 7 de color turquesa el primero turquesa el segundo turquesa el tercero el cuarto el quinto el sexto el sexto y finalmente el séptimo turquesa vamos a colocar uno dorado y finalizamos con uno de color fucsia acá les voy a ir mostrando cómo va quedando ya lista esta parte del tejido ahora vamos a hacer sus terminaciones para luego colocárselo a la pulsera voy a llevar mi hilo a la parte de abajo me voy a ir bajando por dentro de las délicas para poder hacer la terminación en la parte de abajo porque miren que arriba yo había dejado hilo inicial entonces vamos hacia la parte de abajo vamos bajando acá con cuidado que no vayan a dejar hilos atravesados vamos bajando por todo el borde y la terminación la haremos con la puntada ladrillo así una vez que estemos acá abajo podemos iniciar con la puntada ladrillo la cual se hace acá por encima de las délicas vamos a coger dos de color fucsia y vamos a empezar pasando la aguja por debajo del segundo hilo miren que el primero es el que sujeta la primera y la segunda y el segundo hilo es el que sujeta la segunda y la tercera de la parte de abajo entonces pasamos la aguja por debajo de ese segundo hilo y empezamos a hacer reducciones la organizó bajo por dentro de la primera y vuelvo y subo por la segunda y la vamos apretando continuó con otra fucsia la cuarta de color fucsia la quinta y la sexta vamos ahora a coger el color morado oscuro cojo dos moradas oscuras y vuelvo y hago reducción ya que paso la aguja por debajo del segundo hilo la organizó y subo únicamente por dentro de la segunda bajo sujetando la primera y nuevamente me devuelvo por la segunda continuo con otra morada siempre pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por la délica otra morada y la última morada de esta fila y la última morada de esta fila pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por la délica vamos a hacer otra nueva fila cogemos dos moradas y volvemos a hacer reducción vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo subo por dentro de la segunda bajo por dentro de la primera sujetando la y me devuelvo por la segunda otra más pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por la délica para que vayan observando continuamos con dos de color dorado y hacemos reducción vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo subimos por la segunda bajamos por dentro de la primera y nos devolvemos por la segunda otra de color dorado ahora cojo dos de color dorado y paso la aguja por debajo del segundo hilo siempre se cuenta a partir de donde está saliendo el hilo primero y segundo subo por la segunda bajo por la primera sujetando la y subo nuevamente por la segunda y continuamos con la de la punta cojo una dorada acá únicamente paso por la segunda dorada para reforzarlo lo hago dos veces y acá ya voy a empezar a bajar por las délicas para poder rematar el hilo de este lado entonces voy a bajar por dentro de todas estas délicas me gusta siempre pasarlo por varias para luego poder cortar y quemar acá lo quiero sacar por la fucsia con ayuda de nuestras tijeras con mucho cuidado cortamos y con ayuda del encendedor quemamos con mucho cuidado y ahí ya nos queda sellado vamos a realizar lo mismo la misma terminación al otro lado vamos a iniciar acá al otro lado con dos de color morado y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo subimos por la morada la segunda sujetamos la primera y nuevamente subimos por la morada otra morada recuerden que es puntada al ladrillo siempre pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por dentro de la délica cogemos nuevamente todos de color morado y comenzamos otra fila haciendo reducción pasando la aguja por debajo del segundo hilo subo por la segunda bajo por la primera y nuevamente subo por la segunda continuó con otra de color morado ahora iniciamos con el color dorado haciendo reducción pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por dentro de la délica subiendo por dentro de la segunda a la baja subiendo por la dorada baja por dentro de la primera subiendo por la segunda y lo voy apretando cojo otra de color dorada pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por dentro de la délica 2 de color dorado y paso la aguja por debajo del segundo hilo subo por dentro de la délica bajo por la primera sujetándola y me devuelvo a la primera vamos a colocar la de la punta está únicamente bajo por dentro de la délica repito el paso para reforzarle la punta porque de ahí va a quedar pegado a nuestro dije y acá ya vengo a rematar el hilo lo empiezo bajando por todo el borde de las délicas acá me voy a devolver hasta salir a la de color fucsia con ayuda de nuestras tijeras cortamos y quemamos con mucho cuidado de no dañar el tejido ya tenemos listo y terminado nuestro dije para luego colocarle yo tengo este cordón ya listo acá les muestro ya tengo este cordón listo donde vienen acá las argollas entonces le voy a colocar argollas en la punta y luego le pego mi cordón acá pueden observar le coloque una argolla en cada punta del dije y luego se la coloque a mi cordón de pulsera si ustedes no tienen de este tipo de cordones le pueden hacer un cordón con el hilo chino o cordón de celular y con un nudo corredizo espero queridos seguidores que les haya gustado este vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal mantener la campanita activa para que estén pendientes de nuevos vídeos si te gustó dale like y déjame tu comentario hasta pronto